¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Yudy Rodríguez y reemplazo a Philip Butter. Se ha tomado unas merecidas vacaciones. Mientras tanto, aquí hablamos de temas penales. Esta noche vamos a hablar del caso Lava Jato. Si bien es cierto, inicié la semana de reemplazo a Philip hablando de qué debemos poner en agenda temas de interés social desde seguridad ciudadana, desde temas vinculados a la salud, como por ejemplo esta denuncia del cártel de laboratorios. Cuando hablamos de corrupción y cuando hablamos del tema Lava Jato, sin duda tiene relación. Porque todo el dinero robado o aquello que haya sido concertado con un funcionario público y un empresario corrupto le quita, por supuesto, recurso a estas áreas tan importantes que se tienen que ver en la administración del Estado. Educación, salud, seguridad ciudadana. Todo el dinero que se va en corrupción es lo que se deja de invertir en educación, en salud. Y es por eso que no podemos dejar de lado, por supuesto, la información vinculada, las novedades vinculadas al caso Lava Jato. Un caso que en nuestro país se viene procesando desde hace 7, 10 años. Tenemos a dos muy reconocidos abogados penalistas, el doctor William Paco Castillo, hoy abogado de Pedro Castillo, dicho sea de paso, y Andy Carrión, abogado penalista. Bienvenidos a Combaters por William. Muy buenas noches, Judy. Gracias por invitarme. Buenas noches, Judy. ¿Cuál es la última información conocida en el caso Lava Jato? Que Brasil anuló juicios contra Marcelo Odebrecht. Eso no quiere decir que es inocente o que es culpable, aunque él ya tenía una sentencia, ¿no es cierto? Pero los argumentos de la anulación de los actos en medio del juicio señalan que se han vulnerado derechos fundamentales. Entonces, la primera pregunta para ambos es, ¿qué significa esta anulación? Doctor Carrión. Yo creo que ya el proceso que está culminando con una anulación de los casos que tenía en contra Marcelo Odebrecht ya se venían avizorando desde hace algún tiempo. Debemos de recordar que quienes llevaban la investigación adelante, dirigidos a este equipo de fiscales por Dallagnol, y también a su vez el juez Sergio Moro, había en rigor e implementado procedimientos irregulares de cara a obtener decisiones favorables en este caso. Tal es así que luego también ya el mismo Sergio Moro formó parte de la política de Bolsonaro. De Bolsonaro, se convierte en su ministro de justicia. Y se procedieron a anular también ya los procesos y las sentencias en contra de Lula. Así es que ya había irregularidades que ahora vemos ya los resultados están dando a raíz de decisiones que emite la Corte Suprema brasileña, como la anulación de procesos. Pero hay que diferenciarlo entre ya las sentencias, procesos que tiene en contra Odebrecht versus los procedimientos de colaboración eficaz que todavía siguen en columna. En una segunda parte vamos a analizar justamente los procesos de colaboración eficaz. En el caso de Marcelo Odebrecht, él ya cumplió una sentencia, ¿no es cierto? Él me parece que pasó a resto domiciliario. Se dieron muchas medidas cautelar, es decir, de detenciones y prisiones, pero producto de una sentencia condenatoria es en efecto que él estuvo preso un determinado tiempo. Pero recordemos también de que se ha devenido en base al procedimiento de colaboración eficaz. Entonces hay que diferenciar estos procesos porque lo que acaba de anular la Corte Suprema son precisamente los procesos en curso que tiene Odebrecht. Ajá, no los casos que están cerrados. No los casos que ya están cerrados porque aquí existe un tema de cosas juzgadas. Sin embargo, debe también de resaltarse el otro procedimiento que seguro luego vamos a discutir de las colaboraciones eficazes. Cuando se habla de vulneración de derechos fundamentales en medio de investigaciones, ¿a qué nos referimos, doctor Paco Castillo? Bueno, nos referimos a, valga la redundancia, garantías, o para no hablar de derechos, garantías que tiene toda persona que se encuentra sujeta a un proceso penal. Estas garantías son hasta cierto punto una protección que tiene el justiciable o el procesado. En esta trama que hay de Odebrecht se ha manejado pues muy mal el tema porque primero no hay extradición entre Brasil y Perú. Brasil no extradita a sus con nacionales. Sobre esa situación creo que debieron preverse cosas dentro del proceso para evitar este derrumbe. Yo creo que finalmente Odebrecht aquí en el Perú no va a tener mayor consecuencia sancionadora porque estamos bajo lo que defina en todo caso la justicia brasileña. Entonces somos como dependientes de aquella. ¿Cuáles son esas garantías para un justiciable? Mira, primero el tema sacro de la cosa juzgada, que eso es importantísimo. El otro tema, la cosa juzgada, allá puede o tiene que valer de alguna forma dentro del proceso que se instaure en nuestro país. Otra de las formas es la colaboración eficaz porque la colaboración eficaz es un instituto procesal que de una u otra manera otorga beneficios que tiene que respetar el Estado, que es el que tiene el control penal sobre el individuo y no puede después romper ese pacto. Lo estamos viendo últimamente en estos procesos. En el caso José Pérez, me parece, y el patrocinado de Jenny Vilcatoma, no recuerdo, es el señor, no recuerdo a quien patrocina, Jenny Vilcatoma, doctor Carrión, de repente usted lo recuerdo. Pero es una persona que tiene falencias ahora mismo médicas, y es por eso que no se ha podido presentar al proceso. Pero solo para complementar muy cortamente lo que acaba de señalar el doctor Paco, es el tema de los principios que se han transgredido dentro de la justicia brasileña, como por ejemplo el del juez imparcial. Debemos de recordar que en base a la filtración de conversaciones de los funcionarios brasileños, Sergio Moro coordinaba directamente con los fiscales para orientarlos, cómo presentar los recursos, qué pruebas validar dentro del proceso, y es evidente de que era un juez parcializado. Y ese es un principio que se tiene que resguardar porque no daba nunca la razón a la defensa de los imputados. Y ese es uno de los principios básicos que se ha transgredido dentro del procedimiento vinculado a la bajato. Y también el debido proceso, porque uno no puede incorporar pruebas que han sido recabadas de manera ilícita. Entonces son todos estos elementos por los cuales la justicia uno a uno ha venido adorando los procesos que se encuentran en curso. Y ahora vemos no solamente de algunas personas a las que se les ha transgredido estos derechos mencionados, sino ahora ya de los protagonistas. No estamos hablando nada menos que Odebrecht, que es no solamente su larga traición familiar sobre este tema, sino que además quienes en rigor dirigen esta empresa. Y ahora habría que analizar también cuál sería el impacto dentro de nuestro país. Ahora, he revisado algunas reacciones sobre esta noticia y señalan que no sería muy fuerte el impacto. ¿Por qué? Porque Marcelo Odebrecht participa como colaborador en pocos casos, a diferencia de Jorge Barata. No, a diferencia de Jorge Barata. ¿Es así? Por supuesto. Odebrecht, en realidad, Marcelo Odebrecht no se ha sometido a un procedimiento de colaboración, y además de que él no ha sido ofrecido como testigo en los casos principales que tenemos ante nuestra justicia peruana. Sin embargo, quien sí tiene un protagonismo, diría yo, principal dentro de nuestra judicatura, es Barata, porque Barata trabajó aquí durante muchos años, y él fue quien en rigor viabilizó los financiamientos no solamente a los partidos políticos, sino también mediante actos de corrupción a algunos funcionarios. Así es que el hecho de que no venga Marcelo Odebrecht a nuestro país no impactaría, el hecho de que se anulen también los procesos en contra de él, pero sí el impacto es más sensible respecto a Jorge Barata. De hecho, no se ha presentado ya en algunos de los juicios que están en curso. Eso no significa... Ollantumala y probablemente Keiko Fujimori. Y también en uno de los otros casos de Alfa Consul no se ha presentado a declarar, pero no significa que ya por ello los casos se caigan, se dejen sin efecto en nuestro país. Porque lo dicho, dicho está. Por supuesto, y además de que lo que ha manifestado ya se encuentran en declaraciones que ha brindado ante la Fiscalía, en los procesos de colaboración eficaz, que ante la ausencia de Barata, pues van a tener que ser oralizadas y actuadas en el juicio. Bueno, esperemos así sea. Jenny Vilcatoma patrocina a Luis Mejía Leca, quien en este momento no puede defenderse. Y cuando hablamos de garantías del justiciable y por qué iba a esta figura, porque, por ejemplo, lo que denuncia Jenny Vilcatoma es que José Pérez no respetó el acuerdo de colaboración eficaz con Luis Mejía Leca y no le dio los beneficios que le correspondían. Entonces, teniendo en cuenta y haciendo un símil con el caso Marcelo, Odebrecht, a lo mejor podría ser un ejemplo para el caso Luis Mejía Leca y Jenny Vilcatoma muy hábil, ella seguramente lo va a utilizar como argumento en el juicio. Eso es evidente. Ahora, debemos nosotros también aprender de la experiencia extranjera, Judy. Si se están anulando los procesos en Brasil, significa porque no se han seguido los principios por los cuales tú preguntaste hace un momento, el debido proceso y el del juez imparcial. Exacto. En nuestra situación, por ejemplo, un tema alarmante es como un caso tan paradigmático como el caso Cócteles, pasa por un control de acusación, Judy, en el que el juez le da 22 oportunidades al fiscal para que corrija su trabajo. ¿Usted cree, doctor Paco Casillo, que aquí el Poder Judicial tiene una responsabilidad? Porque si de plano la acusación no se sostiene y se la devuelven, ¿por qué la sigue aceptando? El Poder Judicial en el país realmente es una vergüenza, sinceramente. Y yo creo que es una de las instituciones que debería reformarse con el nuevo gobierno que entre el 2026. Pero ¿una reforma como la de Vizcarra? Porque quiso reformar el sistema de justicia. Yo pregono, preconizo una reforma total, porque acá nosotros copiamos instituciones que en otros países funcionan perfectamente. Este tema de la colaboración eficaz es un tema del sistema anglosajón, donde allá funciona perfectamente. Pero acá se usa muchas veces como tema de presión, como tema de componenda, como tema de ampáime salvo y finalmente... Y de ataque, ¿no? Y de ataques, claro. Y hasta de impunidad, ¿no? Porque bajo esta situación muchos ingresan a la colaboración y no hay nunca la verdadera certeza sobre si lo que se dijo como imputación para salvarse del proceso penal resulta corroborado. Hablemos de otro caso. Vamos a continuar en el tema penal. Vamos a dejar para después algunas otras notas que han ocurrido esta tarde. Se ha ampliado la denuncia contra Martín Vizcarra por el caso Pruebas Rápidas y ahora es denunciado por homicidio. Recordemos que quien promueve esta denuncia es Katherine Ampuero, ex procuradora. Ella era ex procuradora del caso Lava Jato, ¿no? Katherine Ampuero señala a Martín Vizcarra y ex ministros de Salud y Economía como Víctor Zamora y María Antonieta Alba, no solamente como autores de delitos contra la administración pública, sino por homicidio calificado en agravio de los fallecidos por la pandemia. Recordemos que este caso había sido archivado en la Fiscalía de la Nación por el fiscal Juan Villena, pero ante la presión, creo yo, necesaria de los medios de comunicación, creo que hemos cumplido un papel muy importante, el caso se ha reabierto. ¿Qué opinas sobre esta ampliación, esta vez por homicidio, doctor Carrión? El caso de Martín Vizcarra, como tú bien lo señalaste, fue archivado en una primera decisión que emitió el fiscal de la Nación porque en su oportunidad no se tenía a la vista dos pericias, dos informes técnicos que llegaron posterior al archivo de este caso. Luego, y también a través del pedido que realizó de reexaminar este caso por parte de Katherine Ampuero y de la propia Procuraduría, pues el fiscal decidió que sí debían de valorarse esas nuevas pruebas y reabrir el caso. Sin embargo, la reapertura del caso no ha implicado nuevos delitos y lo que está haciendo ahora Katherine Ampuero es solicitar, a través de una ampliación de denuncia, que incorporen todos los delitos que tú acabas de mencionar, los delitos contra la vida, contra la salud. Veamos si es que esto es aceptado dentro de la propia Fiscalía de la Nación porque yo creo que, digamos, ampliar a delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, es decir, sostener que dolosamente ya Martín Vizcarra promovió la muerte de cientos de peruanos, es ya hablar de cosas mayores. Para eso se necesita algún tipo de evidencia, por ejemplo, que él tenga claro conocimiento de que las acciones propias que él desplegaba iban a necesariamente orientarse al fallecimiento de estas personas. Yo no sé si es que va a tramitar este pedido el fiscal de la Nación, pero de todas maneras va a ser... ¿Pero afectaría lo que ya se ha avanzado? No necesariamente, o sea, ahora lo que he hecho... No lo acepta nada más. Simplemente archivaría el caso por este extremo, pero el caso sigue adelante, en rigor, porque lo que ha hecho el fiscal de la Nación es valorar nuevas pruebas e informes técnicos. Y yo creo que cuando dispone de informes técnicos, pues sí existe la posibilidad de que este caso al menos pueda avanzar hasta una siguiente... Claro, lo que pasa es que cuando un fiscal archiva una denuncia, no necesariamente significa que se cerró o que aquí va a imperar el tema de la cosa juzgada, sino que los elementos que se han mostrado dentro de la denuncia o de la investigación preliminar resultan insuficientes para aprobar o acreditar una responsabilidad. Pero si no hace nada, fiscalía no investiga, porque el caso Pruebas Rápidas es escandaloso en mucha evidencia. Pero claro, fíjate, Judith, acá yo creo que nosotros tenemos un concepto acerca del expresidente. Creo que sumarle delitos para agrandar el caso es como hablar de organización criminal, porque se nos ocurre darle el tipo penal más grave. Yo creo que esto no va a prosperar en cuanto al homicidio culposo. Creo que es un desatino de la doctora Ampuero, por quien tengo el mayor respeto, pero yo no avisoro que un fiscal abra una investigación o una investigación por homicidio calificado, incluso estamos hablando en dolo eventual. Tú sabes lo difícil que es determinar cuándo hay un dolo eventual, ¿no? ¿Cómo probar que en efecto el agente se puso, en este caso Vizcarra, se puso en la posibilidad del aspecto subjetivo de matar personas a través de estas pruebas rápidas? Eso no se va a poder probar. Deberían haber, debemos centrarnos en cuanto a la salud pública y a todo lo que tenga que ver con este tipo de penales. Hay una figura que se le atribuye a Dina Boluarte, voy a tratar de hacer un símil con el caso Dina, que es la omisión de acción. Martín Vizcarra tuvo la asesoría de gente que sí sabía del tema y que le decían que las pruebas rápidas no funcionaban. Entre ellas su exministra de Salud, la señora Inostrosa, y otras exministras de Salud, yo recuerdo a Silvia Pesá en una comisión técnica decirle al ministro Víctor Zamora, estas pruebas no se están usando en otros países porque no funcionan, nos llevan a falsos negativos o falsos positivos y eventualmente va a afectar la vida de las personas y se van a morir. Eso es lo que, Judy, en Derecho Penal se conoce como la responsabilidad por el producto, pero en este caso una responsabilidad vinculada al superior. Tú mencionaste el caso de Dina Boluarte. La acusación que formuló la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra de Dina Boluarte, se centra en la figura de la posición de garante. Es decir, no es de que Dina Boluarte haya dado la orden directa de matar a las personas que participaban en la protesta, sino que ella tenía el conocimiento y la posibilidad de que iba a ocurrir ello y no implementó ninguna medida para evitar el resultado. Y al ser la más alta funcionaria del Estado, tener subordinada la jefa de la Suprema de las Fuerzas Armadas, debió de implementar medidas para evitar el resultado. Esa es, digamos, la imputación que ha realizado Patricia Benavides en contra de la presidenta Dina Boluarte. Si lo trasladamos al caso de Martín Vizcarra, ello implicaría que él haya estado, como tú dices, un elemento importantísimo, muy bien enterado y tener el conocimiento de que estas vacunas, por ejemplo, o la no aplicación o la deficiencia de las mismas, conllevarían a la muerte de las personas. Si él tiene ese conocimiento certero y no implementó alguna medida para impedir estos resultados, teniendo la posición de garante, pues entonces tranquilamente se le podría imputar los resultados de muerte. Pero no porque él haya mandado o haya ordenado esas muertes, sino simplemente porque no impidió ese resultado. Entonces, podría ir por ahí, pero no por homicidio calificado. Sí, y ese es el gran problema. Porque además, Martín Vizcarra, recordemos, y los ministros aquí mencionados, se habrían reunido, habrían conversado para favorecer a cierto proveedor. Claro. Eso es un añadido, además. No, no es el añadido, creo, Judy. No, 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 digo al contexto. Creo que es el tema principal. El tema principal acá es que el expresidente Martín Vizcarra tenía ese conocimiento no solo de parte de asesores, sino que sin ser nosotros asesores, éramos testigos, porque todos hemos vivido esa pandemia, que esas pruebas rápidas no servían para nada. Tú ibas y te tomabas esa prueba, te salía un negativo y era en realidad... Positivo. Un positivo. Y no recibiste tratamiento. Exacto. Y de hecho... Pero ahí cuál era el tema, el tema era el dinero. El tema, ese es el fondo, el tema de corrupción, es decir, aprovecho de esa situación para lucrar con esa necesidad de la gente frente a una epidemia que era desconocida. Y eso es lo que está investigándose ahora, el delito de colusión, es decir, ha pactado él ilícitamente con los proveedores. ¿Qué recomendarían ambos entonces en lugar de homicidio? Porque aquí sí se sabía que podía conllevar a la muerte. ¿Qué tipo penal calzaría? Bueno, yo creo que si es que transpolamos el caso de Dina Boluarte, al de Martín Vizcarra, podría, digamos, haciendo un ejercicio quizás un poco extremo de la imputación, señalar de que... Yo no soy bobada, pero por ahí me forcé para buscar un ejemplo. Señalar de que, en este caso, al ser el presidente de la República, tener, digamos... Tenía la responsabilidad. La posición determinante, posición de garantizar la vida de los ciudadanos, pues también debía de preocuparse de hacer las compras de manera diligente, ¿no? Oportuna. ¿Qué es lo que se reclamaba, no? Que se pague inclusive un sobreprecio, porque ellos decían, vamos a pagar un sobreprecio, porque aquí el tema es urgente. Y lo pagaron. Y lo pagaron, pero con cosas que no servían. Entonces, ¿el tipo sería omisión de acción, señal? Sí, acción por omisión, y en este caso... Acción por omisión, perdón. Yo creo que la figura principal sería la de posición de garante, ¿no? Que al ser el principal funcionario del Estado, pues debería de garantizar la salud de los ciudadanos, y esa garantía de la salud se da implementando medidas diligentes precisamente a estos efectos. Y de no hacerlo, pues se originaría una consecuencia que eventualmente podría ser imputable al expresivo. Ahora, dicho esto, ya sabemos de quién estamos hablando. Estamos hablando de Martín Vizcarra, de una persona oportunista, como hemos visto esta tarde, ¿no? dirigirse a Keiko Fujimori, burlarse un poco de su situación, y señala lo siguiente, dice Keiko, ya tiró la toalla. Escuchemos a Martín Vizcarra. Todos los ciudadanos deben competir. Finalmente es el pueblo el que le decide. Así que, si quiere participar, si ya su hija, Keiko Fujimori, ya tiró la toalla, y se ha convencido de que no puede ganar una elección, y quiere recurrir a su padre, que lo haga. Eso ya depende del Poder Judicial, depende del jurado nacional de elecciones. Pero yo estoy de acuerdo que quien pueda postular, que postule, y que sea el pueblo el que finalmente defina. Ahí está Martín Vizcarra, siempre aprovechando la oportunidad. En esta marchita, que dicho sea de paso, solo convocó a 500 personas. ¿Qué opinan sobre Martín Vizcarra? ¿Cualquiera? Bueno, Martín Vizcarra yo creo que es una persona que al menos jurídicamente tiene ya inhabilitaciones de por medio. Entiendo de que la campaña política la está haciendo para el partido que él dirige, que él ha promovido, cuya inscripción ha promovido. Pero si es que hablamos de protagonismo político, tiene que ir de la mano de la inhabilitación. Dos inhabilitaciones que tiene encima. Pero tampoco es de que se le prohíba a él hacer algún tipo de proselitismo o actividad política. Digamos, está dentro de su derecho. Y la virtud que él tiene es sacar lo bueno de lo malo. En el entendido de que puede ir. Incluso, mira, el detalle de la gorra con el símbolo que lo caracteriza. Trata de sacar el máximo de provecho ante las dificultades. Y estamos hablando de él en este momento. Sí, pues. Pero qué bueno que hayamos explicado antes el caso Pruebas Rápidas, que me parece que es el único a estas alturas luego de la pandemia que se está investigando. Con seriedad al menos. Es el único, pero también recordemos que tiene más casos encima. Tiene muchos casos en los cuales se encuentran ya en una etapa de acusación. El mismo fiscal Germán Juárez Atoche lo ha investigado por actos de corrupción vinculados al hospital de Moquegua. A su gobierno en Moquegua. Y a otras obras. Lomas de Hilo y al hospital regional de Moquegua. Por supuesto. Futuro político en verdad no tiene Vizcarra. Martín Vizcarra no tiene futuro político por estas dos inhabilitaciones que de una u otra manera, a pesar que sea el jurado nacional de elecciones quien tiene que determinar su carrera en la candidatura, creo que se va a caer. Sin embargo, la estrategia de este zorro es que su partido... Lagarto. Este lagarto zorro es que su partido triunfe de alguna manera o tenga presencia en el Congreso y finalmente de esa situación se valga para, pienso yo, algún beneficio para él. A ver, José Luis Gil, ex-GEIN, señala que el objetivo de quienes convocan a las marchas es que hayan muertos, ¿no? Como en el gobierno de Manuel Merino que pedían un muertito, un muertito para que caiga Merino y eso está registrado en un video. Vamos a escuchar a José Luis Gil y luego me gustaría preguntarles qué responsabilidad podría tener Verónica Mendoza ante un público llamado a la insurgencia, un levantamiento violento. Escuchemos primero a José Luis Gil. El objetivo inmediato es tener muertos. El objetivo inmediato es la caída del gobierno de Dinago Loarte. El objetivo a futuro es el socialismo vía la nueva Constitución. Esa es la ruta que ellos se han, entre comillas, trazado. Pero si nosotros vemos esta tendencia en la reducción del apoyo popular, no pasarán más que de algaradas, de actos de violencia, de los militantes, no de la población, ¿no es cierto?, que van a venir en estos 28, 29, 30 de julio, los días que han programado, ¿no? Pero hay que tener cuidado, hay que advertirle al Estado peruano de que detrás de ellos hay grupos de Sendero Luminoso y del MRTA de terroristas, escarcelados, no rehabilitados, que están vestidos de demócratas, que se disfrazan de demócratas en las frentes de defensa, que son conocidos como Lucio Cayo Cayata y otros terroristas más que están ahora promoviendo, moviendo, ¿no? Entonces, más aún si se han sumado, pues, a estas algaradas, Verónica Mendoza y Martín Vizcarra, que ya no son juntos por el Perú, sino juntos contra el Perú. A ver, fracasó, es cierto, este paro nacional convocado por oportunistas, hay que decirlo claramente, algunas organizaciones que dicen defender los derechos humanos, Martín Vizcarra y compañía, Verónica Mendoza también, pero igual les vamos a contar cómo les fue, veamos. Así se desarrolló el paro nacional que convocaron hoy a algunos gremios sindicales en Lima. A los congresistas corruptos les diría que renunquen y te vayan, igual a las presidentas corruptas que te vayan. Los trabajadores de los gremios estamos movilizando, primero por el alto costo de vida. No tenemos, estamos, nos encontramos en situaciones precarias. Aproximadamente unas 500 personas, entre gremios como la CGTP, Construcción Civil, la Confederación Unitaria de Trabajadores del Perú, congresistas de izquierda, se congregaron en el centro de Lima. ¡Solidio, Sánchez! ¡Eso te defiende! Pero también se colaron viejos conocidos de nuestra política, como el lagarto Martín Vizcarra y Verónica Mendoza, en una marcha que para muchos pasó desapercibida. Estamos aquí como Nuevo Perú, sumándonos a la movilización de los ámbitos nacionales, centrales, civiles, organizaciones sociales, ejerciendo nuestro derecho a la insurgencia ciudadana y a la desobediencia civil, entre un gobierno y un gobierno son mafiosos, que lo están destruyendo todo, Estado, economía, que están promoviendo el crimen organizado, que quieren pertenecerse del poder, porque lo que están tramando es un caud adelantado para el 2026, y por eso no podemos esperar las elecciones para resolver la elección. Tenemos que unirnos, organizarnos desde ahora para construir un nuevo pacto social que se consagre en una nueva constitución. Todos los ciudadanos deben competir, finalmente es el pueblo el que le decide. Así que si quiere participar, si ya su hija Keiko Fujimori ha tirado la toalla y se ha convencido de que no puede ganar una elección y quiere recurrir a su padre, que lo haga. Y estoy seguro que el pueblo no va a respaldar mayoritariamente. Gran parte de estas personas que se movilizaron por las calles del centro de Lima son fieles seguidores de Pedro Castillo, quien permanecerá por los próximos 18 meses en el penal de Barbadillo por mandato del Poder Judicial. Entre los principales pedidos de estas personas resaltaba un incremento en el salario mínimo vital. Sin embargo, muchos exigían también la salida de Dina Boluarte y coreaban, además, el cambio de constitución. ¡Urgente, urgente, urgente, asesino de los principios vivientes! ¡Urgente, urgente, asesino de los principios vivientes! Y el día de hoy también estamos frente a la dictadura de la asesina Boluarte, nos movilizamos para exigir la defensa de nuestros derechos, partiendo porque sean juzgados y sancionados los culpables de los asesinatos de cerca de 80 peruanos y cheruanos que se movilizaron. Lo cierto es que estas movilizaciones se desarrollaron sin pena ni gloria, pese a que algunas ONGs estarían financiando estas protestas en el país. Nos sumamos una vez más a esta movilización nacional, a esta jornada de lucha, que va a ser este viernes 19, como lo han señalado, con la intención de que en medio de nuestra diversidad podamos construir unidad, una unidad que nos permita recuperar la democracia que hemos perdido. Hay que tomar en cuenta que estas movilizaciones no serán las únicas que veamos en la capital, ya que se está convocando para el 27, 28 y 29 de julio otras protestas en Lima. Aunque no se haya registrado hoy enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, no quiere decir que pase lo mismo en los próximos días. Estaremos atentos a lo que se podría venir. Bueno, de todas maneras, no debemos subestimar el llamado a la insurgencia que han realizado diversas personas en esta manifestación. Yo preguntaba si existe alguna responsabilidad penal dada la experiencia que tenemos en nuestro país. ¿Usted recordaba un caso, doctor Carrión? Hay un caso muy paradigmático que es el caso del exgobernador de Puno, Aduiri. Él también organizó marchas, protestas, no obstante él no participó de las mismas. Sin embargo, el criterio que se utilizó para sancionarlo a él por las consecuencias de las protestas, específicamente por el delito de disturbio, fue imputarle una coautoría no ejecutiva. Es decir, haber distribuido roles, ser uno de los principales artífices de ello, pero el hecho de no participar en las mismas protestas también podría acarrear una responsabilidad penal. Es decir, si llamas a las protestas, incitas a algún tipo de violencia a las mismas, pues entonces también en ocasiones se asume la responsabilidad de la misma, como el caso que acabo de comentar. Sí, pero lo que pasa es que en este caso la pena para los asusadores, para los convocadores de violencia, confronta con la garantía otra vez que tú mismo has mencionado, que es el tema del derecho a la insurgencia o el tema de salir a protestar. Es decir, yo tengo derecho a salir a manifestar mi protesta frente a cualquier tema que yo considere un atropello contra mi persona, contra la comunidad. Entonces, cuando hablamos de Adubiri o Adubiri el gobernador o el personaje puneño, aquí fue sancionado con una pena menor porque incitar a los disturbios, si tú no has participado, en verdad la pena es siempre muy corta frente al resultado tan nefasto que es la consecuencia de varias muertes. Muy bien. A ver, antes de irnos a la pausa, me gustaría consultarle su opinión, dado que es abogado de Pedro Castillo, sobre esta ampliación de su prisión preventiva, de 14 a 18 meses. Mira, yo considero que el tema del Poder Judicial, esta criminalización de la justicia, de la politización, de la propia justicia, está alcanzando peligrosamente al tema de Pedro Castillo. Yo defiendo al señor Pedro Castillo porque estoy convencido que con él se está cometiendo una injusticia debido a que se le está imputando una situación creada, un artificio para tenerlo detenido o preso por espacio de 36 meses frente a otros elementos o a otros personajes metidos en delitos mucho más graves contra quienes no se ha dictado ninguna medida restrictiva y cuando se les dicta se les pone en libertad. Entonces, creo que se está victimizando peligrosamente a Pedro Castillo y al victimizarlo, yo que defiendo en verdad derechos, yo que defiendo a un procesado que soy netamente un defensor, tengo que protestar frente a este hecho y mi lucha es tratar de buscar todo en los medios que sean o que estén a mi alcance para que logre su libertad. Él debería afrontar el proceso en libertad. ¿Por qué tenemos que tenerlo encerrado? ¿Cuál es el miedo? Debe afrontar su proceso libre. Vamos a ir a la pausa, pero dejo una pregunta para comentarla luego de la misma. ¿Existe en realidad el golpe de Estado fallido o fue realmente un golpe de Estado y que las fuerzas del orden no hayan respondido a este golpe? No elimina que se haya querido dar un golpe. Se justifica. Es una excusa para quienes hoy defienden políticamente, más allá del análisis legal, a Pedro Castillo. Hablen del golpe. Como dio un golpe de Estado fallido, en realidad no lo dio. Con eso regresamos luego de la pausa. Antes, Philip nos tiene una recomendación. Sordera, escuchas una cosa por otra, súbes el volumen de Pedro Radio 91.9 FM, la radio con fe o de Güellax Televisión. Audifon tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ensamblamos audífonos personalizados, hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifon. Muchísimas gracias, Philip. Y yo les cuento, queremos darle la bienvenida a nuestro nuevo auspiciador, Condominios Aventura, que nos trae su condominio temático Calicanto, ubicado estratégicamente en el kilómetro 92 y medio de la Panamericana Sur. A solo 5 minutos de Boulevard de Asia descubre en Calicanto lotes exclusivos desde 240 metros cuadrados. En un entorno mágico inspirado en la arquitectura romana, disfruta todo el año de la aventura del parque lineal, lagunas, piscinas, minigolf, cancha de fulbito y mucho más. Aprovecha los increíbles precios mágicos desde 23.999 dólares. La mejor inversión para tu familia en una zona de revalorización garantizada. Está en Condominio Temático Calicanto. Visita aventura.pe slash calicanto o llama al 90-5457-777. Siempre con el respaldo de Condominios Aventura vive la magia. Regresamos. 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 Regresamos.